Hola, muy buenos días a todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Alejandro Segura y voy a moderar la reunión que tenemos el día de hoy. En nombre de la Junta Promotora de Turismo de Punta Arenas, damos la más cordial bienvenida a este segundo encuentro de la campaña de seguridad turística El Puerto Te Cuida. Me complace saludar al señor Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del INCOP y de la Junta Promotora de Turismo, al señor Ricardo Vargas Porras, coordinador de la Comisión Nacional de Seguridad Turística y a nuestra conferencista internacional, la señora Coby Gómez. También nos acompañan en esta sesión la comisionada Erika Madriz, jefe regional de Punta Arenas de Fuerza Pública, Ministerio de Seguridad Pública y el subsecretario de Turismo del Estado de Guerrero, Efraín Leiva Batal. El saludo también para los miembros de la Comisión Nacional de Seguridad Turística, directivos de la Junta Promotora de Turismo de Punta Arenas, de la Cámara Punta Arenense de Turismo y a las señoras y señores empresarios puntarenenses que también nos acompañan por acá. Reitero de nuevo el saludo para todos y para todas y muchas gracias por estar acá presentes. Para dar inicio, escuchamos primeramente las palabras del señor don Juan Ramón Rivera, presidente del INCO. Adelante, don Juan Ramón. Bueno, muy buenos días a todos los participantes de este encuentro, segundo encuentro de Punta Arenas Segura, promovido por la Junta Promotora de Turismo de Punta Arenas. Quisiera agradecerle a la señora Gómez por su participación y su apoyo a esta iniciativa. Realmente en este momento un momento difícil para Punta Arenas por las noticias que se han dado sobre los actos, digamos, evandálicos de ciertos grupos en determinados distritos del Cantón Central de Punta Arenas, ha sido realmente una publicidad muy, muy negativa. Entonces, todo el sector de turismo, el Cantón Central de Punta Arenas, tenemos que unirnos para buscar soluciones a la seguridad del turismo, porque en la medida de que no podamos darle seguridad a los turistas en Punta Arenas, pues eso nos alejará cada día más a los turistas. Por otro lado, si Punta Arenas sigue teniendo fama o adquiere fama de un destino inseguro, obviamente también vamos a perder la visitación de los turistas nacionales y los extranjeros. Por eso es importante y les agradezco a todos los participantes que estemos aquí, que estamos aquí, porque juntos tenemos que ir desarrollando toda la estrategia de Punta Arenas como lugar seguro para que el turismo no se vea afectado por noticias que realmente todos sabemos que no tiene que ver con los espacios turísticos, pero son en los alrededores y traen publicidad negativa. Así que muchísimas gracias a don Ricardo, a la señora Gómez y a la nueva directora regional del Ministerio de Seguridad Pública aquí en Punta Arenas por acompañarnos en esta mañana. Y nuevamente, felicitaciones a todos los que están aquí, porque creo que están poniendo un granito de arena para seguir teniendo a Punta Arenas como un destino seguro. Muchas gracias a todos y buen día. Muchas gracias, don Juan Ramón. Bueno, justamente me gustaría presentar y ceder unas palabras a la señora Erika Madriz, quien, como mencionaba don Juan Ramón, recientemente asumió el cargo de jefa regional de Punta Arenas de la Fuerza Pública. Adelante, doña Erika. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señora, adelante. Gracias. Bueno, un honor poder participar en esta presentación, en la actividad que ustedes están realizando mes a mes. Según me dicen, esta sería la segunda videoconferencia. Un saludo muy especial a las autoridades que están hoy acá en esta videoconferencia y a la señora Uradonga, que ha venido siempre a apoyarnos. He tenido la oportunidad de conocer mucho de ella y pues hoy me alegra también saber que está por acá. Soy la comisionada Erika Madriz Chinchilla, la nueva directora de la provincia de Punta Arenas. Yo veo toda la provincia, ese es el área de responsabilidad. Bueno, me han encomendado una misión en la que hemos tomado esta oportunidad con la mejor actitud, con el profesionalismo que realizamos el trabajo de los miembros de la Fuerza Pública y sobre todo en el mando superior. Me hago acompañar de dos subdirectores, el comandante Víctor Fernández, él estará a cargo de la parte norpeninsular de la provincia de Punta Arenas y el comandante Nelson Barquero, que estará a cargo del Pacífico Sur. Operativamente me da la posibilidad de poder tener dos brazos derechos en toda la provincia, poder trabajar los ocho cantones que operativamente están designados en la provincia de Punta Arenas y que sería mi área de responsabilidad con todo el mando ejecutivo a cargo de esos cantones, jefes de distrito también, esos pequeños territorios que estamos trabajando pues con mucho interés focalizando el recurso. Sí, es sumamente importante para esta nueva administración poder retomar las relaciones interinstitucionales. Hemos venido en ese cambio desde el día número uno. Quería comentarles que ayer tuvimos una reunión sumamente importante con el organismo de investigación judicial. También ya hemos avanzado un poco rápido, pero falta todavía mucho con el fiscal adjunto para, bueno, precisamente poder focalizar nuestros primeros esfuerzos, además de tratar de tener el control y alcance en la parte operativa y preventiva, que es nuestra razón de ser en la fuerza pública, también poder iniciar ese trabajo focalizado en todo lo que corresponde a delitos contra la vida, que ha sido uno de los principales problemas de la provincia de Punta Arenas. Me pongo a las órdenes a partir del día número uno que llegué acá a esta provincia. Cuando me asignan un lugar, ese lugar se convierte en mi casa y trato siempre de tenerlo limpio y ordenado. Así que esperaría todo el apoyo de ustedes. Como bien lo mencionaban, Punta Arenas es una provincia sumamente importante en el desarrollo económico de nuestro país, en el tema de turismo, y tenemos la responsabilidad y la obligación de devolver a esta provincia la estabilidad, la paz, que todos los habitantes y visitantes y turistas se merecen cuando visitan el puerto. Estaré acompañándolos, si así me lo permiten, en su campaña, que me parece sumamente importante. El puerto te cuida, nos conocemos, nos cuidamos, nos protegemos. En lo que podamos colaborar, por favor, cuenten con nosotros. Necesitamos estar presente en todos los lugares de esta provincia. Hemos iniciado también un trabajo muy focalizado en la península, también, acompañando todas las instituciones. Hoy, mañana, precisamente, estamos trabajando con el MED, en una colaboración de entrega de alimentos para las embarcaciones, que también es una novedad que tenemos en este momento, y que nos da una gran fortaleza operativa, porque no la teníamos. Es un proyecto que deja mi antecesor y que realmente ha sido muy importante para poder patrullar el estero y también tener la posibilidad de trasladarnos a tres relevos y otras cosas importantes con nuestras embarcaciones de fuerza pública. Y, por supuesto, que contamos también con el gran apoyo de nuestros compañeros de Guardacostas. Guardacostas. Bueno, quiero contarles que también hoy acá en mi oficina se encuentra el señor viceministro de Seguridad Pública, y, pues, es un honor para mí recibirlo hoy acá, en los primeros días de mi gestión, que me acompañe, para que también no tienen que conocer mucho. Y, por supuesto, que ellos ya han estado acá de yento, que le ha dado una posibilidad de contención, delito contra la vida, a la provincia de Punta Arenas. Esa operación inició hace alrededor de dos meses, y, bueno, de momento continúa y seguimos fortaleciendo todas las áreas, como les digo, desde la prevención, así como la parte operativa, para sacar adelante la provincia. Muchas gracias, buenos días, y cuenten con todo mi apoyo, por favor, para lo que necesiten. A usted las gracias, doña Erika, por sus palabras y por su disposición. Quisiera también brindar unos minutos al subsecretario de Turismo del Estado de Guerrero, don Efren Leiva, para que también pueda compartir unas palabras con nosotros. Adelante, don Efren. Nos indican que ya casi nos va a compartir sus palabras. Démosle un momento, por favor. En lo que don Efren nos brinda unas palabras, reitero nuevamente la bienvenida a todas las personas que se han venido uniendo a este segundo encuentro de la campaña de seguridad turística El Puerto Te Cuido. Gracias. Perdón, mientras entra nuestro subsecretario, es que hizo cambio de oficina a coche, en este momento se conecta. Yo perdón que intervenga, don Juan Ramón, doña Erika, creo que aquí ya empieza el muy buen ejemplo de la vinculación y la coordinación. Estoy segura les va a llevar a un exitoso resultado como el que aquí practicamos y hemos logrado sortear esa mala racha que están pasando ustedes, que aquí nosotros, pues ya le hemos pasado en varias ocasiones, porque creo que ya en algún momento habrán oído de nosotros. Ya está el subsecretario aquí. Ya está Alejandro. Gracias. Adelante, don Efren. Si nos comparte unas palabras de su parte como subsecretario de Turismo del Estado del Estado, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Les saludo con gusto. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por presentarme. Gracias por las palabras. Una disculpa, estoy aquí en una pequeña reunión en Acapulco. Pero pues no quería dejar de saludarles, de agradecerles y felicitarlos por todo esto. Muchas gracias a todos. Disculpen de verdad. A usted las gracias, don Efren, por sus minutos que pueda compartir con nosotros. Y para dar continuación al programa que tenemos hoy, antes de dar la palabra a la señora Covadonga Gómez, en confianza le decimos COVID, quisiera hablar un poco de ella, de su trayectoria. Que nos va a compartir su experiencia de la seguridad en Acapulco, en su conferencia, vinculación y coordinación entre el sector público y privado en materia de seguridad turística. Asimismo, también la señora Gómez es coordinadora de la Procuraduría de Turismo Locatel, asistencia al turista y asuntos especiales, en Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero. Y también fue directora de Acapulco, Centro de Atención y Protección al Turista. También subsecretaria de Promoción y Fomento Turístico, Secretaria de Turismo de Acapulco, directora de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, y presidenta del Comité de Participación Ciudadana del municipio de Acapulco. Entre algunos de sus logros más destacables en materia de turismo y seguridad turística, se puede mencionar la creación e implementación de CAPTA, que es el Centro de Atención y Protección al Turista en Acapulco. También ha coordinado operativos y la coordinación de visitas de cruceros al puerto de Acapulco. También ha logrado la certificación de playas limpias con la norma mexicana 120, playa ICACOS 1 y playa de Isla Roqueta, certificación Blue Flag ICACOS 1. Ha servido también como enlace con diplomáticos para atención a extranjeros en situación problemática y de riesgo y la atención y solución problemática de uso turistas. Y la obtención de la sede y ponente en el primer taller de seguridad turística organizado por la OEA, la Organización de Estados Americanos en Acapulco, Comité Interamericano contra el Terrorismo. Y finalmente, para hablar un poco de lo mucho que ya hemos dicho de ella, ha sido ponente en talleres de seguridad turística organizados por la OEA también, CICTE, en diferentes ciudades alrededor de México y en países de la región centroamericana. Nuevamente, muchas gracias, doña Kobe, por acompañarnos, por darnos el privilegio de contar con su presencia, con su experiencia también y sin más preámbulo, pues les cedo la palabra. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. La presentación la ponen ustedes, ¿verdad? Es correcto. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Alejandro, Ricardo, Álvaro, por esta invitación. Me siento muy a gusto, me siento muy en casa. Porque, uno, tengo amistades muy queridas de muchísimos años. Tenemos un grupo de amigos que nos hemos dedicado al turismo y a seguridad turística. Entre ellos tengo a mi gran amigo Víctor Ramírez, que anda por aquí, seguramente. Y hemos hecho una red muy interesante para compartir experiencias, información, etcétera, que nos ha ayudado a muchos. Costa Rica tuve el gran honor de estar hace dos años. Y quedé fascinada y con ganas de regresar. Esperemos que ya se normalice un poquitín más la situación para poder volver a ese precioso lugar. Y justo les comentaba a Álvaro y a Alejandro, que estuve en la zona de Bahía Ballena. Y me encantó. Y hay mucho, muchísimo que ver. Don Ramón, don Juan Ramón, yo lo comprendo a usted precisamente porque yo vengo de la iniciativa privada, directora de la asociación de hoteles, mi madre tuvo hotel, etcétera, etcétera. Y créanme que entiendo perfectamente bien la situación que pasan ustedes, porque nosotros la vivimos aquí en Acapulco en el año 2010-2011, que fue terrible. Todavía de repente se acuerdan de nosotros, pero lo malo es que la fuerza de Acapulco suele ser con notas rojas, porque desgraciadamente si sucede algo en la zona turística, en la franja turística, que aquí es una bahía, nos sale muy caro que ejecuten a una persona en la bahía, en la zona de la bahía, la franja turística, a que ejecuten a 10 en una zona urbana, por ejemplo. Y se parece mentir a los medios de comunicación el manejo que se le da. Eso nos fastidia mucho, yo sé que ustedes también, porque aparte exageran la nota. Nosotros desde hace años nos hemos dedicado, ahora ya nos dejaron un poco en paz, bastante en paz estamos, pero nos dedicamos mucho tiempo a estar, cada nota que salía, estar aclarando y aclarando y aclarando. De que si poner el mapa para que vieran en el mapa dónde es la franja turística, dónde sucedieron los hechos, etcétera. Pero al final de cuentas, la herramienta mejor que puede haber para evitar todo esto es la prevención, el manejo de crisis y sobre todo la coordinación. Qué bueno que está doña Erika aquí con su equipo, porque no cabe duda que de repente, y lo digo por experiencia desde la iniciativa privada, cuando estaba en hotel y cuando estaba como directora de la asociación de hoteles, estamos muy alejados de la autoridad y sobre todo de las autoridades policíacas, muy alejados por miedo, por desconfianza, por lo que ustedes quieran. Pero en el momento que tanto la autoridad como los empresarios se sientan en una mesa y se coordinan, las cosas fluyen de maravilla. Aquí tuve experiencias, por ejemplo, con policías federales, que ellos no saben si es festivo, si va a ser un puente, cuántos turistas llegan, si no sé qué. Ellos no lo saben y si no les damos la información, difícilmente va a haber una buena coordinación. Entonces, creo que lo primero es eso, poder sentarse en una mesa y si van a tener un evento deportivo, sentarse con el organizador, con todos los involucrados, las policías, Cruz Roja, Protección Civil, etc., etc., sentarse, revisar todos los protocolos de seguridad, los horarios, etc., y organizarse y tener una comunicación entre dos, para congresos, convenciones, para recorridos, todo lo que ustedes quieran. En el momento que estén trabajando todos juntos, créanme que van a funcionar muy, pero muy bien las cosas y van a fluir. Y sobre todo, que tuve la experiencia, que eso me agradó y me hizo mucha gracia, el ahora secretario de Seguridad del Estado, en la que ella era comisario de la Policía Federal, que lo invitó a los primeros eventos deportivos, a sentarnos y todo, él así como que, ¿yo qué hago aquí? Dije, mira, es que así, así asado, iban a venir tantos coches de no sé dónde, de carreras, y bla, 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 para un rally, y ya empezaron a tomarle el gusto. Las policías tomaron el gusto y el interés en el tema turístico, y eso es lo que hay que despertar. Que está bien, hay que atender la delincuencia, hay que atender todo lo que hay que atender, pero retroalimentarlos les va a ayudar mucho a ellos, y les va a ayudar mucho a ustedes. Entonces, el resultado, créanme que va a ser espectacular. Empezamos, Alejandro, con la presentación. Este, sí, adelante. Yo les quiero sugerir y les quiero decir y confesar que los centros de atención al turista son muy buenas herramientas porque generan confianza y ayudan muchísimo al cambio de reputación, al cambio de percepción, perdón, y desde luego a la reputación del destino, y el claro ejemplo lo hemos tenido aquí. Adelante. Les voy a platicar rápidamente de tres incidentes de impacto que tuvimos, que fueron falsas noticias, un manejo de crisis, una afectación a cruceros. Adelante. Manejo de crisis. Hace años tuvimos un tema que, no sé, algunos a lo mejor sí lo escucharon, que habían violado a unas, a siete, a siete turistas españolas. Ellas eran empleadas de compañías españolas que ellas estaban todos recibiendo en México. Ellos cada año, Navidad y Año Nuevo, lo pasaban en Acapulco, bueno, en Acapulco, en diferentes lugares, rentaban una casa y ahí se hospedaban todos y nunca tuvieron ningún problema. Acapulco ya habían venido varias veces sin problema. Rápidamente intervine, todavía no existía el Centro de Atención y Protección al Turista, tomé las riendas del asunto dentro de las instalaciones de la Fiscalía, llamando todo lo que se necesitaba llamar y sobre todo un blindaje a los medios de comunicación. Yo, que no era nadie, cerré la puerta de la Fiscalía, cerré la segunda puerta del brazo atentamente, saqué a un periodista que ni cuenta se dio, pero lo saqué, cerré puertas y se acabó la comunicación y a dedicarnos a atender lo que teníamos que atender con la Embajada Española y el Consulado, etcétera, etcétera. Adelante. Ah, perdón. Ahí sí pueden ver la única foto que hubo fue esa. Cuando salieron en ese microbus que ellos habían traído rentado con un chofer, fue la única fotografía que hubo. No hubo más nada de esta información. Adelante. Hubo detención de los agresores, pero ¿saben qué impactó esta noticia? Absolutamente nada. En cambio, la noticia de que habían sido violadas dio la vuelta al mundo. Fue una cosa, olvídense, el alcalde sacaron de contexto sus declaraciones. En fin, tuvimos una afectación bastante, bastante seria. Que nos hicieron pedazos. Pero esta noticia de que los detuvieron y los metieron a la cárcel, nada, no pasó nada. Así es el tema de los medios de comunicación, desgraciadamente. Adelante. Otra crisis que tuvimos fue con un ciudadano que teníamos el abierto de tenis mexicano, que es un evento deportivo mundialmente conocido y que deja más de una semana una derrama económica y una exposición de medios impresionante para Acapulco. Muy cerca de allí, enfrente, en un centro comercial, en supermercados y eso, asesinaron a un belga. Y rápidamente, pues, turista. El hecho de ser extranjero, por lo menos aquí nos pasa, me imagino que a ustedes, ser extranjero, aunque lleves 20 mil años viviendo allí, eres turista. Cuando no saben que es un residente que conoce las zonas de riesgo, etcétera, etcétera. Que no es un turista que llegó y no sabía dónde andaba y que pobre turista le hicieron algo, que no sé qué. No. Este señor lo asesinaron. Adelante. La siguiente. Y resultó que el señor era, tenía casa en Acapulco, residencia de muchísimos años en la Ciudad de México. Tenía una fábrica de andamios o no sé qué. Y resulta que tenía un socio y había recibido amenazas. Después se supo que había ahí un tema apasional y no sé qué tanto. Pero esto, de todo lo que se descubrió, no pasó nada. Pero mientras el escándalo, etcétera, claro que sí llenó los medios y los medios europeos, obviamente, ¿no? Y atendimos desde luego al embajador y a la familia, pues, lo mejor que pudimos hacer, ¿no? Pero desgraciadamente los medios normalmente no le dejan a uno porque, pues, ellos buscan la noticia, la que pueda jalar el foco, ¿no? La atención, lo que sea bueno, lo que sea resuelto, ya no les interesa y pierden el interés. Adelante. Otro evento que tuvimos, que es, la verdad, sí nos tuvimos una afectación de perder tres cruceros, que al final recuperamos uno, el último, fue un evento en el 2016, que ya tenemos el primer centro de atención al turista, en el cual hubo un encuentro entre dos, entre, eran tres o cuatro personas de bandas diferentes, de grupos delincuentes diferentes. Estuvieron en un encontronazo, pero lo hicieron cerca de un hotel donde se... Un hotel en una zona antigua de Acapulco, en la montaña, en fin, zona turística, pero en la parte antigua. Y la policía, al ver esto, pues, hubo un revuelto ahí de todos contra todos. El caso es que la policía federal salió en persecución de estas personas que iban en un coche ellos. Hubo disparos, hubo algunos daños colaterales, pero no graves, fueron algunas ventanas rotas, jardineras, yo qué sé, no hubo heridos ni nada por el estilo. Esa noche se desató en Acapulco todo un lío de causar un pánico en toda la ciudad. Empezaron a salir en las redes sociales, que había una balacera aquí, que había otra balacera allá, que no sé qué, que no sé cuántos. Esa noche fue terrible, desmintiendo nosotros todo lo que no era cierto, obviamente, y lo que era cierto decir exactamente lo que sí estaba pasando, lo que sí había pasado. El caso es que esto tuvo una repercusión, que al día siguiente nos habla el director de la terminal marítima para informarnos que se cancelaban tres cruceros. Entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Adelante? Lo que hicimos fue sentarnos, si ven la foto de la izquierda, con el secretario de Turismo, con el fiscal, el secretario de Turismo Municipal, los turoperadores principales, bueno, los turoperadores involucrados, operadores de los cruceros, etcétera, para ver qué íbamos a hacer. Pedimos una cita a Miami, a la presidencia de cruceros, a Michelle Page, que mucha gente la debe conocer ya, para sentarnos con su jefe, con el que preside todo el Comité de Seguridad de los Cruceros. Nos dieron la cita. Y lo que hicimos fue sentarnos a hacer una presentación en la cual, número uno, se explicó claramente qué fue lo que realmente sucedió, con mapas para que ellos se dieran cuenta, dónde sucedió, dónde pasó, qué fue, etcétera, etcétera. Segundo, la realidad de la delincuencia organizada en Acapulco, qué estaba realmente pasando, cuáles eran las zonas de riesgo, cuáles eran las acciones, cuáles habían sido las detenciones, etcétera, etcétera. Fuimos con la verdad por delante. No podemos engañar absolutamente a nadie. Tercera, la policía turística nueva que había en Acapulco, el centro de atención, las inversiones que había en ese momento, los eventos que había habido, que estaban en ese momento y los que venían, y la inversión en infraestructura de grandes empresas. Toda esa presentación les llamó mucho la atención. Ahí ya habíamos perdido un crucero, terminamos perdiendo el T2. El caso es que mientras ellos tomaron la decisión sorpresa de llegar a Acapulco, fue de un día para otro, nos dijeron, llegamos mañana. Llegaron a hacer un recorrido de la terminal marítima para revisar todas las instalaciones, que la verdad es de primera. El centro de atención lo revisaron, la policía turística platicaron con operadores, etcétera, etcétera. En el Inter, obvio, perdimos el segundo crucero, pero recuperamos el tercero. Lo conseguimos. Y de ahí en adelante, no tuvimos problemas y se fueron incrementando los cruceros. Y seguimos. ¿Adelante? ¿Adelante? Para ellos tuvieran la confianza para seguir incrementándose los cruceros, o más bien para que no nos cancelaran, ¿verdad? Sobre todo eso. Bueno, desde el 2015, las acciones que se han hecho, se hacen, y esperemos que se siga haciendo, porque ya viene en octubre el cambio de gobierno, son unas mesas de coordinación estatal que preside el gobernador con todas las cabezas en materia de seguridad, todos los días a las 8 de la mañana. Diario, desde el 2015, existen estas mesas. ¿Adelante? Los operativos especiales para temporada de cruceros, que es, ¿Adelante? Esto es lo que siempre se ha hecho, es tener una reunión con los turoperadores, con la terminal marítima, con la gente de seguridad, etcétera, etcétera, para revisar qué crucero llega, qué día, cuáles son los tours que van a hacer, a dónde van a ir, cuántos pasajeros, qué horarios, etcétera, etcétera. Y ahí diseñar un operativo 100% cuidado durante los días que está el crucero, o el día que está el crucero, desde que llega hasta que se va. Tenemos una persona, bueno, ahora no hay cruceros, obvio, una persona que está con un contador, se ven la fotografía de abajo, con un contador que se pone ahí y empieza a contar la gente que sale caminando y los que regresan, contados uno por uno, y tripulantes, obviamente, todos contados y reportando que ya no nos falte ningún pasajero que se haya quedado por ahí. Si se queda, lo buscamos, lo encontramos y lo regresamos al barrio. Y los autobuses, las camionetas, en fin, que van a los tours, a los tours, entonces todo ya está operativamente listo. Y cuidado, no hemos tenido en años ningún incidente, ni de robo, ni de nada. Un accidente, obvio, que son personas muy mayores que viajan aquí, y obvio, a lo mejor un escalón, alguna cosa, pero también cuidamos esa parte. Hacer a pie los recorridos para revisar todo y no hubiera ningún accidente, que esté limpio, etcétera, etcétera, porque seguridad turística al final no solo es asunto de policías, es asunto de salud, es asunto de limpieza, es asunto de imagen. Adelante. Estas son algunas fotos de las acciones implementadas y la participación y el gusto que tomó las policías y entender al turismo y a los empresarios. Adelante. Y aquí en el 2015, en Semana Santa, implementamos el primer centro de atención porque yo de años atrás atendía desde la asociación de hoteles a los hoteles, a los empresarios turísticos que tenían problemas. Entonces, era una pena que el turista, ahora llévalo a tal oficina, ahora lo tienes que llevar a cuál oficina, no sabían dónde ir, etcétera. Entonces, a mí se me ocurrió que en un solo lugar, las 24 horas, llegar al turista y se le atendiera absolutamente con todo y ser un brazo operativo, un brazo del 911 y tener un brazo operativo que es la policía turística. Adelante. Aquí tienen unas imágenes de la policía turística que el creador de esta policía turística ahora está, se encuentra desde hace dos años en la Ciudad de México y él ha implementado en la Ciudad de México la policía turística que la verdad está dando resultados increíbles porque es muy amigable la imagen de ellos y tienen policías y tienen asistentes turísticos con una preparación muy interesante que no son policías porque no usan armas ni nada pero casi, casi lo son y algunos han logrado de asistentes estudiar y conseguir ser policía turística. Adelante. Aquí tienen otras imágenes con todas las capacitaciones que se les dan, etcétera. Adelante. Las divisiones. Adelante. Aquí les pongo un ejemplo con un dron. Una mañana me habla el director de la turística y me dice, oye, se acaba de caer un turista en el hotel, de una vez un balcón se cayó, le hablo al gerente del hotel, le dije, oye, ¿cómo están con el asunto? ¿Cuál asunto? Le dije, se acaba de caer un turista en tu hotel. ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, acabó de pasar, o sea, cayó, hablé y en ese momento acudieron porque gracias que pasó el dron en ese momento se dio cuenta y avisamos rápido, le avisé al gerente del hotel y rápido tomaron acciones. Pero ¿cómo supieron? Por el dron. O sea, el dron ha sido una maravilla para rescates acuáticos, etcétera. Una maravilla tener drones. Adelante. Los operativos especiales, que eso es bien importante para todas las temporadas de vacaciones, eventos, etcétera. Es lo mejor que pueden hacer ustedes, don Juan Ramón, doña Erika, tener esas mesas de coordinación para cada evento, cada temporada, etcétera. Que igual ya lo están haciendo, ¿eh? Yo estoy aquí hablando sin saber, ¿eh? Pero os dan muy buenos resultados. Adelante. Aquí tienen imágenes de los operativos. Adelante. Esa es la bahía nuestra, de Acapulco y los despliegues. Adelante. La coordinación. A mí esta foto me encanta, que la tomé en algún, ya no me trae, algún lunes de homenaje a la bandera, o no sé. Pero ahí están mezclados todas las policías de los tres niveles de gobierno, la marina y los militares. Y eso de verdad es impresionante, lograr esa comunicación y coordinación entre ellos. Adelante. Y la coordinación que logramos con todos y cuidar y prevenir, etcétera, etcétera, nos llevó a tener muy buenos resultados y empezar a subir la ocupación hotelera. Adelante. Eso es lo que luego tenemos que estar cuidando, imagínense. Adelante. Adelante. Aquí les voy a hacer un rápido resumen de cómo empezamos y a dónde llegamos. Adelante. Todos ya saben lo que es la seguridad turística. Adelante. Saben, sabemos que el sector, que turismo, el turista es vulnerable 100%. Si se les pincha una llanta, una rueda, no saben dónde ir. Si se enferman, no saben ni qué doctor. En fin. Son totalmente vulnerables porque recordemos que no están en casa. Adelante. Y eventos de estos, pues, afectan obviamente. Aquí, por ejemplo, o la rastra ocho turistas, dos mueren. Sí, efectivamente, había mar de fondo y la gente estaba en la playa y, pues, ahí a veces sin conciencia, era muy temprano, no llegaban todavía a los salvavidas. Yo estaba en una reunión con los salvavidas, precisamente. Era muy temprano y, pues, las banderas rojas y demás, pues, la gente y el turista, pues, no conocen el mar, no prestan atención, etcétera. Hay gente que no le importa, ¿no? Adelante. Aquí fue como empezamos, este, todo el tema ese. Cuando yo empecé con este tema en el 2009, creando dentro de la asociación de hoteles un comité expreso de la gente que se encargaba de seguridad en los hoteles, restaurantes, discotecas, etcétera, etcétera, para empezar a capacitarlos y, sobre todo, para que tuvieran una mejor idea de realmente lo que tenían que hacer y hasta dónde tenían que hacer. Y lo hicimos con el fin de preservar la seguridad de los Spring Breakers. Adelante. Después, también, en el 2009, hicimos el primer seminario de seguridad turística por la OEA y el CICTE aquí en Acapulco. Adelante. Ahí fueron las capacitaciones y los talleres y demás que, la verdad, fueron muy, que son muy interesantes y muy buenos y capacitar a todos los encargados de seguridad. Iba gente también que no, dueños de hoteles pequeños que no tenían gente de seguridad, lo tomaron ellos también, obviamente. Adelante. Y instalamos, antes de que existiera el centro de atención, nos prestaron ese faro de un hotel, que está muy bonito, hay 20.000 escaleras, ¿verdad? Y ahí montábamos cada temporada de vacaciones nuestro puesto de mando, pobremente, sin aire acondicionado, sin teléfonos, nada, pero con toda la voluntad del mundo, yo me llevaba a sillas de mi casa, la mesa, etcétera, y, bueno, todos aportábamos algo y así trabajábamos cada temporada vacacional, ahí nos metíamos a trabajar para desde ahí coordinar todo y sobre todo ahí resolverle y llevar a los turistas para atendernos. Adelante. El gobierno federal tuve oportunidad de hacer un contacto y con el gobierno federal les interesó el proyecto, tuvimos unas reuniones, acabé la Secretaría de Turismo en México, la Ciudad de México, para que nos apoyaran a poder hacer ese centro de atención con recursos, con dinero, obviamente, adelante. Tuvimos la oportunidad de exponer en México también el centro de atención, el resultado, todavía no se habría, pero el resultado de la vinculación en Davos, Suiza, lo dijeron que era muy, muy importante tener centros de atención y protección al turista. Adelante. Allí los empresarios más fuertes del país empezaron a hablar y exigen empresarios policía turística, impacta el turismo la violencia en el país, o sea, eran momentos también muy malos, a pesar de que habíamos pasado la peor racha en el 2010, 2011, aquí les hablo del 2015 y también no estaban bien las cosas, digo, todavía no están bien al 100%, pero vamos mejor, la verdad. Adelante. El 31 de marzo iniciamos las operaciones del centro de atención y protección al turista, adelante. Y ahí se trataba entre los tres órdenes de gobierno, asistir, orientar, atender, acompañar, canalizar y resolver las 24 a los 365 del año, todas las necesidades de los turistas y también de los empresarios, porque hasta la fecha sigo atendiendo a los empresarios con todo tipo de situaciones y extorsiones, si tienen un problema con turistas, porque luego también tenemos de turistas a turistas, ¿verdad? Adelante. Estas son las reuniones que se realizaban en el centro de atención con los organizadores de eventos, con temas de protección civil, fenómenos meteorológicos, cruceros, etcétera. Adelante. Las fotos de las instalaciones, adelante. Aquí viene toda una lista de toda la asistencia que haya o no haya un centro de atención, no hace falta. Ustedes pueden montar en cualquier oficina prestada, lo que sea, se puede montar un pequeño puesto de mando en el cual se puedan atender todo esto. El chiste es coordinarse, vincularse y resolver. Adelante. La forma que lo hicimos fue capacitamos a los operadores de 911 para que toda llamada de turista se canalizara con nosotros y lo atendiéramos. Esa era la forma de atender para que no se quedara perdida porque 911 pues no es experto en atender turistas y al turista hay que darle otro tratamiento muy diferente. Nosotros locales hablamos a 911 y sabemos lo que pedimos y si explicamos dónde estoy, pues en la calle fulana, frente a no sé qué, el supermercado, tal, lo que sea, ¿no? Pero un turista, a mí me pasó muchas veces que en la playa, pero ¿dónde está? Pues no sé, a ver, tome una foto, no, 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 pero tómela para la izquierda, ahora para la derecha, a ver, pregúntele a alguien, etcétera. Entonces, hay que tener paciencia y dar de verdad un tratamiento muy, muy diferente a un turista en una situación de riesgo. Adelante. Aquí es toda la coordinación y participación que tenemos de todo tipo, con todo lo que se les ocurre, desde los tesobes de tortugas, lo del código de conducta es sensacional para la protección de niños, adolescentes con abuso sexual, etcétera, etcétera. Adelante. La coordinación permanente, pues con todos, desde los taxistas, terminales, de autobús, de aeropuertos, los condominios también, los administradores de condominios hay que involucrarnos, de que rentan casas, etcétera, a todo mundo involucrarnos. Adelante. Sobre todo la capacitación es lo más importante cuando capacitamos a todos, a toda la gente en todas las materias, yo organizé capacitaciones hasta para el Mosco, para el Dengue, para el Chikonkuya y buscamos, hicimos una certificación de espacio limpio, etcétera, etcétera. Entonces, las capacitaciones de verdad es lo mejor que se puede hacer y con todo tipo de capacitación, porque entre más información tengamos pueden manejar más las situaciones. Temporadas de huracanes también, reuniones, etcétera. Adelante. Estas son fotos recientes, acabamos de tener el mes pasado la etapa del Tour de France de bicicletas y bueno, sin ningún problema, no hubo ningún brote de virus, etcétera, nada. Todo se hizo aparte conforme se deben hacer que más adelante les comento cómo se están tratando los eventos ahora. Adelante. Aquí la coordinación de todos los eventos también deportivos. Adelante. Adelante. las visitas, las filmaciones de películas, de videos, de comerciales de televisión, visitas especiales, etcétera. También sentarnos a coordinar con las policías la atención a estas situaciones. Adelante. Los conciertos también, aunque el concierto sea el interior y el teatro tenga su seguridad y sus protocolos, afuera también hay que tener porque no falta el tráfico, no faltan los vendedores que venden cosas piratas, se te ponen afuera, el que está a la reventa, el que vas a robarte la bolsa, etcétera, etcétera. Los congresos también acabamos de tener hace dos semanas reunión de seguridad para el congreso más grande de minería que vienen sobre 10, 15 mil personas y viene cada dos años y es un gran, gran evento para nosotros que va a ser en octubre y bueno, ya tuvimos nuestra primera reunión y las demás han sido todas virtuales. Adelante. Ayudó, bueno, en el 2015 abrimos el de Guerrero, después tuve el privilegio de ayudar a otros lugares como Los Cabos, en Quito ponen un módulo temporal, en Querétaro está funcionando de maravilla, Mazatlán, Ciudad Madero, etcétera y hemos tenido también el privilegio de poder haber asistido a otros lugares. Adelante. Pandemia, adelante. Hemos estado con la pandemia, pues tuvimos que cerrar durante tres meses los hoteles, todo, todas las discotecas es la hora que siguen cerradas, no se han abierto las discotecas y digo, Acapulco se distingue por las grandes discotecas y demás, ¿no? Eso es conocido mundialmente, pero todo este tiempo de pandemia nos hemos dedicado, uno, a capacitar. Todos se montaron nublos sanitarios en toda la franja turística, regalando cubrebocas, mascarillas, sanitizando, dando información, etcétera. Todos los días hasta ayer el gobernador dio diario una conferencia de prensa con el secretario de salud con los resultados y todo el tiempo a mí me toca atender una oficina virtual que se creó desde el año pasado en marzo que es la oficina para COVID para el sector turístico. Todos los empresarios, todos, hoteleros, restauranteros, transporte, taxistas, todo mundo nos llama para preguntar cosas. Les doy la información, tengo grupos de WhatsApp, obviamente, les mando el periódico oficial en el cual vienen los aforos, las restricciones, etcétera, etcétera, y ya se ha creado una muy buena cultura de atender y dijo, no todo el mundo lo cumple al 100%, ¿verdad? Ya sabrán, ¿no? Pero bueno, hemos logrado no tener un brote después de diciembre, que es lo más fuerte todo el año, no tuvimos un brote después de Semana Santa y esperemos librar muy bien, aunque aquí es verano todo el año, pero a ver ahora en verano qué tal nos va y esperemos no tener brotes porque va muy adelantada la vacunación. Adelante. Empezamos a trabajar también con la recuperación de congresos eventos autorizados. Lo que se hace es un análisis del evento. Nos sentamos a los organizadores con las autoridades sanitarias para hacer una revisión y un análisis de ese evento. Se hacen reuniones especiales, revisar los protocolos de ellos y los protocolos establecidos y la Secretaría de Salud es la que da el sí o da el no o interviene de manera que se corrija aquí, que se haga acá, que se haga tal y ya hemos tenido dos congresos que uno es el de un congreso de todos los organizadores de congresos. Entonces, eso la verdad fue un éxito. Fue de mil personas. O sea, fue súper organizado. Claro, es un centro de convenciones inmenso. Entonces, la verdad fue un éxito y tuvimos otro de médicos y en octubre tendremos el de minería. Entonces, no hemos podido dejar de trabajar. Tenemos que salir adelante pero cuidadosamente y parar cuando hay que parar. Adelante. Y seguimos con las capacitaciones. Se siguen certificaciones con el certificado H, con otro certificado de Guerrero Punto Limpio, etcétera, etcétera. La información pública es importante. La supervisión se hace y muchas campañas de concientización del uso de cubrebocas, de la distancia, aquí le llaman la sana distancia y el no estar en lugares cerrados y aglomeraciones. Adelante. Y bueno, pues seguimos todos los días. Nosotros en Acapulco hemos tenido grandes altas, grandes bajas. Acapulco es el padre del turismo en México. México se dio a conocer gracias, turísticamente gracias a Acapulco. Somos quizá, algunos nos han llamado el abuelo de los destinos turísticos, pero Acapulco es Acapulco. Siempre estamos hemos aguantado lo que ni se imaginan, toda adversidad, todo problema y salimos adelante. Pero la unión hace la fuerza. Entonces, yo la verdad los felicito por tener estas reuniones, por tener este grupo y yo a la orden de lo que les pueda apoyar y de verdad los felicito muchísimo don Juan Ramón, doña Erika y a todos por lograr esta unión que va a rendir unos frutos muy importantes. Adelante, creo que ya terminé. Gracias. El thank you se me fue, pero debió haber sido en español 100%, pero bueno. Muy amable, muchísimas gracias doña Coby por esa tan importante y tan valiosa intervención. Antes de pasar a un espacio de preguntas, también me gustaría abrir el espacio al señor Ricardo Vargas para que en contraste a lo que acaba de mencionar doña Coby también nos pueda ampliar un poco más lo que es el panorama y lo que se ha venido haciendo acá en Costa Rica también. Adelante, don Ricardo. Sí, gracias. Buenos días a todos los presentes. Básicamente es como una reflexión en cuanto a lo que Coby plantea en el sentido de que la invitación que nos hace, si estoy bien en eso, podríamos generar alguna conversación, tiene que ver con organización sostenible definitivamente, tiene que ver con autogestión. Nosotros desde la ConceTour parte de lo que hemos venido haciendo en los últimos años es precisamente buscando la receta ideal y creo que se ha logrado parcialmente en muchas de las comunidades el hecho de que comprendamos de que cada región como tal y cada sitio turístico tiene los riesgos generales de cualquier sitio turístico del mundo, pero tiene los riesgos puntuales de la zona como tal, tiene una serie de características y que la mejor inversión que se puede hacer es organizarse y autogestionar ahí en principio las cosas y resolverlas y todo aquello que no se puede resolver ahí pues entonces está todo el apoyo externo a nivel de gobierno central y a nivel de otras entidades y eso pues nos deja un llamado de atención en este caso a COVID desde ese punto de vista hablamos por ejemplo de la importancia de la coordinación de la comunicación de la comunicación de la integración y dentro de eso lo que me planteaba era lo siguiente uno de los principales asuntos que uno ve es la parte privada las cámaras por ejemplo Punta Arenas tiene una cámara de turismo tiene algunas organizaciones privadas está la junta de esta promotora de turismo y demás y hay ahí instalados diferentes actores de gobierno que que están siempre digamos si van a estar la fuerza pública va a estar el organismo de investigación judicial va a estar van a estar cuerpos de socorro y demás pero lo que lo que uno dice es cómo hacer sostenible este proyecto cuando uno tiene variación en el tiempo de las jefaturas generales cuál ha sido el éxito de ustedes en eso digamos porque al final de cuentas en la parte pública se da mucha rotación de los líderes de los jefes policiales y así sucesivamente entonces de dónde parte el éxito para que nosotros como Costa Rica podamos no solamente en Punta Arenas sino en muchos lugares del país poder hacer eso y que cuando viene el nuevo jefe policial o el nuevo encargado de un área estratégica no se rompa esa cadena sabemos que hay una parte nuestra que tenemos que ir siempre a esa invitación ¿verdad? pero no sé esa parte para mí me parece muy relevante porque de lo que estamos hablando es de un proyecto sostenido en el tiempo vos hablabas desde el 2013 de muchos años para acá ¿verdad? y el proyecto sigue vigente eso es una parte que me gustaría como poder entender Mira el proyecto ha sido vigente hasta hoy y creo que lo va a ser nada más hasta septiembre me parece yo luché mucho me costó mucho tiempo mucho esfuerzo dinero de mi bolsillo siendo yo subsecretaria de turismo pero no me importó la verdad lo hice con todo el gusto del mundo pero como tú bien lo dices vienen los cambios de gobierno aquí yo estuve en dos en seis años primero empecé desde la asociación de hoteles desde certificaciones de playa seguridad turística etcétera desde ahí estuve en dos administraciones de alcaldes entra la siguiente alcaldesa hace tres años estuve unos meses y me quitó me dijo adiós del CAPTA entonces no estaba amarrado el tema no logré hacer algo que debí haber hecho antes que ya ya pedí ayuda a nuestro amigo Ducho nos va a mandar esta información que con gusto en cuanto la tenga se las voy a compartir ustedes que son las APP las asociación público-privada para poder una un lugar de estos poder mantenerlo porque ahora en septiembre entra la nueva alcaldesa y ya es sabido por dos personas muy cercanas a ella que va a desaparecer el centro de pensión ¿por qué? porque la persona que entró después de mí no traía esa mentalidad que por lo menos yo sí me considero tener que tengo el 50% el tema turismo y el tema seguridad pero desde un punto de vista 100% de iniciativa privada porque esa es mi esencia no de política ni cosas de esas jamás porque nunca fui ni de que la foto ni que nada yo ni tuve tiempo de esas cosas ni me interesa entonces ese fue el punto al no poner una persona que estuviera comprometida realmente con el tema no con un partido ni con cuestiones políticas ni nada de eso ni con la foto sobre todo se vino abajo porque le dio un giro totalmente convertirlo en lo que no debe ser y descuidaron lo más importante que es atender al turista entonces desgraciadamente sé que va a desaparecer ojalá que no sea así pero todo apunta a que sí entonces cuando supe esto hace lo me enteré hace tres días no se crean ayer lo reconfirme precisamente y pedí apoyo y les prometo que en el momento que tenga ese documento de la asociación público-privada se los voy a hacer llegar porque de alguna manera un centrito de estos una oficinita que pongas pero que sea donde se concentre toda la atención eso es muy importante y pase el gobierno que pase los cambios lo que quiera debe continuar porque lo que no se va son los empresarios lo que no se va es el negocio lo que no se va es el turismo entonces debe quedar permanente y debe haber unos lineamientos una estrategia de manera de trabajar que se pueda quedar y que no venga un nuevo gobierno le dé un plumazo y lo borre tranquilamente como todo apunta que va a suceder aquí yo al dejar bueno al dejar no porque me dejaron más bien del municipio inmediatamente el gobernador me llamó y me fui al estado entonces yo desde el estado he estado haciendo lo mismo lo mismo pero dedicándome a los casos más graves a los más fuertes ya no a las cosas pequeñas que para eso lo atendieran ellos y punto los de turismo municipal y como ellos quisieran o pudieran no lo sé pero yo me dediqué a los temas fuertes que tuvieran un impacto pudieran tener un impacto negativo en el estado a eso me dediqué y a Locatel que es la oficina de personas extraviadas entonces ahí tenemos mucho tema de turistas extraviados pero normalmente se extravían un día o a lo mejor dos pero es por la fiesta que agarran ¿verdad? y se divierten mucho y se les olvida hablarle a todo el mundo y se alargan por ahí y anda todo el mundo preocupado y andamos buscándolos ¿no? entonces eso lo he seguido haciendo y lo sigo haciendo con la intención que ojalá logre una vez que tenga yo ese documento también y se los comparto a ustedes desde luego tener aquí el poder hacer esa asociación público-privada y no con una asociación sino con todas las asociaciones y cámaras porque aquí hay varias asociaciones de hoteles una muy grande otra regular otra pequeñita en fin o sea hay que incluir a todo el mundo aquí no hay distinción de nada porque al final el resultado bueno o malo es para todos y llega a pared entonces esa se los comparto pues tristemente si pasa Ricardo como tú bien lo dices y yo creo que hay que buscar esa fórmula y bueno ojalá que en ese documento que tiene muchos años Ducho estudiando trabajándolo que él es de ONU está en Italia nos lo va a enviar anoche me mandó no, esta mañana me mandó un mensaje que estaba afinándolo que en cuanto lo tuviera me lo va a compartir y con gusto lo comparto con ustedes y ojalá hagamos intercambio de ideas entre ustedes y logremos tanto ustedes como nosotros aquí lograr poner un centro de estos que sea más de la iniciativa privada para que se mantenga y se quede siempre y no esté en el riesgo de desaparecer políticamente digo con perdón de a quienes les tenga que pedir disculpas por mis comentarios pero sí Alejandro perdón entonces digamos dentro de esta perspectiva verdad porque este me parece muy puntual el tema entonces una de las inquietudes para Punta Arenas verdad y esto nos plantea hemos dicho estas actividades están enfocadas en empresarios entonces vamos en la segunda sesión de trabajo y habría que ver cuántos empresarios están realmente participando activamente de esto digamos la cantidad que sea porque sí la cantidad que sea porque no pero al final de cuentas entonces tenemos una situación ayer precisamente en Costa Rica y salió por diferentes medios de prensa se hizo un lanzamiento sobre lo que son la guía de buenas prácticas en seguridad turística que eso fue un trabajo que realizó desde el punto de vista técnico la ConceTour y se logró y perdonen que toma unos minutos para esto Alejandro pero necesitamos como establecer ese vínculo con todo verdad para todos los presentes entonces eso se logró porque la ConceTour como tal es una es una estrategia así la llamamos una estrategia nacional verdad en la cual activamente por muchos años estamos hablando de muchos muchos años entidades como el organismo de la investigación judicial el ministerio de seguridad pública la fiscalía general de la república la cámara nacional de turismo el instituto costarricense de turismo la embajada de los estados unidos el grupo consular y otros de una u otra forma con picos altos y con picos bajos se han mantenido ahí y la construcción de esas guías que llevó mucho tiempo elaborarla esa guía como tal y el tiempo para fortalecerla y todo lo que tenemos que tener en materia de divulgación la guía uno de los aspectos fundamentales que plantea para todo el sector privado y lógicamente que esperamos de lo público igual es precisamente que que el empresario que el director o que la jerarquía como tal principal de la organización privada o pública tiene que asumir un compromiso o sea tiene que haber una declaración organizacional en el sentido de que de que asume la empresa la gestión de seguridad turística como como una política organizacional y que a partir de ese compromiso entonces va un encadenamiento relevante hacia todos los colaboradores de la empresa que están ahí verdad en el día a día va el empoderamiento a la persona que vende copos y así sucesivamente a todo mundo verdad pero todo parte definitivamente de ese compromiso para efectos de Costa Rica hasta hoy y esperamos en la misma línea de COVID verdad que eso no cambie pero hasta hoy nosotros tenemos que la CONCETUR como tal y eso pues se replica en muchas comunidades tiene que replicarse tiene el aval el aval de las principales jerarquías de las instituciones entonces a lo largo del tiempo la dirección de OIJ la Fiscalía General de la República el Ministro de Seguridad Pública y así sucesivamente cada uno de los representantes de los integrantes de la CONCETUR reciben el aval para poder disponer del tiempo en CONCETUR y entonces de manera integrada elaborar una línea de pensamiento nacional hacia lo que debe ir Costa Rica entonces es impresionante que lo que estamos hablando hoy en materia de seguridad turística es de que el principal uno de los principales elementos para fortalecer la seguridad turística es el compromiso ese es el fijar ese compromiso y ir hacia adelante ¿verdad? con él como toda una comunidad entonces ¿qué es lo que yo hago hacia Punta Arenas? bueno Punta Arenas está está reinventándose pero pero definitivamente si no tomamos esta alerta y lo digo porque ya hace dos años pasó ¿verdad? que se hizo un intento ¿verdad? este por alguna razón no se pudo eso no es problema ahora pero definitivamente el principal cuestionamiento es que los empresarios solos no necesariamente pueden salir siempre en materia de seguridad porque en COVID planteaban el tema de la capacitación que es uno de los ejes importantísimos para la gestión de la seguridad turística otro es todo lo tiene que ver con el análisis de la incidencia criminal de un cantón de un país etcétera etcétera hay mucho por ahí que es más técnico pero al final de cuentas entonces está la invitación a los empresarios a motivarse a todos los que vienen a estas presentaciones como la de hoy a salir y divulgar e ir entendiendo definitivamente que no hay un futuro de seguridad turística si no se integra y se amalgama como uno solo al final de cuentas la parte pública y la empresa privada el empresariado como tal nuestro compañero de la comisión don Fulvio que es el director de la policía turística él mencionaba precisamente ayer me reforzó muchísimo el tema de la importancia de las alianzas público-privadas o sea alianza público-privada no estamos diciendo trabajo independiente del sector privado y trabajo independiente solo de la policía o sea nunca va a haber tanta policía para cuidar todos los comercios eso no funciona así la autogestión del empresariado privado tiene que llevar a que nosotros tenemos que adoptar una serie de medidas y cumplirlas y lógicamente somos interactuamos en eso entonces agradezco la participación en este sentido pero me parecía importante motivar esto y ahí están todos los otros compañeros de Conciatur que me imagino que pueden participar también y demás pero sí creo que enriquece esta presentación de hoy el análisis desde una perspectiva como tal muchas gracias Alejandro gracias a usted don Ricardo bajo esta misma premisa y bajo el marco de lo que la señora COVID-Gómez nos expuso vamos a abrir un breve espacio ya para finalizar de preguntas lo pueden hacer ya sea tanto levantando la mano mediante la plataforma y se las habilita el micrófono o bien también lo pueden exponer mediante los diferentes comentarios o mensajes que pueden externar acá también la plataforma iniciando ya Flor y Roldán justamente nos hace una consulta que dice ¿dónde se pueden ver las guías para seguridad turística? quizás bajo en esta línea nos pueda llevar tal vez don Ricardo momentáneamente las guías ya están en la plataforma de ICT ahí es una de las fuentes donde lo pueden localizar yo podría digamos tratar con los compañeros de ICT de que les manden a ustedes la información del link y las cosas que sean necesarias ahí para que las personas puedan accesarlo ¿verdad? y también que las guías posteriormente van a ser socializadas por diferentes medios también entonces tipos de capacitación y esas cosas que se pueden ir haciendo con las comunidades y demás todo muy organizado en el futuro ¿verdad? eso lo estamos viendo en este momento gracias don Ricardo por ahí aclarada la consulta alguna otra pregunta ya sea por mensajes de la plataforma bien levantando la mano oye incluso si no encuentran la acción de levantar la mano dentro de la plataforma pueden activar su cámara y hacer el gesto manual y con gusto se les habilita el micrófono bien por acá hay otra pregunta también bueno es un comentario por parte de Rosy la seguridad turística debe implicar desde la preservación de vidas y los bienes personales hasta la salud pública justamente como ampliaba la señora Coby que es un es un arista que envuelve diferentes ejes ¿algún otro comentario o pregunta? bueno de igual manera Alejandro perdón este don Fulvio el director de la policía turística nos comenta de que él puede compartir la guía perfecto también para que él está aquí presente con nosotros perfecto más bien si don Fulvio gusta extender algún comentario con base a lo que hemos venido hablando con gusto le habilito el micrófono y terminar haciendo el comentario respecto a a la inquietud que hacía la señora Rosy que es sobre la problemática de la indigencia que deambula en áreas turísticas además del enorme problema de la anarquía que impera en nuestra ciudad con respecto al comercio informal Don Alejandro buenos días para todos y todas Saludos buenos días Don Fulvio Gracias me parece que Don Víctor Ramírez encendió la cámara como una muestra de que quería participar entonces le cedo la palabra a él y yo posterior abordo el tema de las guías un poquito para reforzar lo que Don Ricardo comentó Gracias Don Fulvio Don Víctor adelante Buenos días muchas gracias un gran abrazo para nuestra querida y buena amiga Coadonga Gómez Huerta desde Acapulco y a todos ustedes a Don Juan Ramón a usted Don Alejandro a la comandante a Uña Erika al capitán Fulvio a todos los compañeros de la comisión de seguridad turística y a todos los representantes del ministerio de seguridad en toda la provincia de Punta Arenas de verdad es un gusto un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones creo que ya Don Ricardo la doña Coadonga lo ha comentado definitivamente en todo proceso de seguridad ninguna policía por más rigurosa que sea y por más dotada de recursos puede hacerlo solo y hay que apoyar en todo el sentido de la palabra desde la parte pública a la parte privada pero sí definitivamente todas estas iniciativas yo conozco todo el proceso del CAPTA de Acapulco desde que inició fuimos compañeros ahí de jornada en algunas reuniones si no hay una sostenibilidad y ayer lo comentaba con doña Coadonga que si no hay una sostenibilidad en el tiempo es muy difícil el ICT ha tratado de liderar algunos procesos internos apoyando al ministerio de seguridad en la construcción de algunas delegaciones policiales pero con convenios de cooperación y demás pero es muy difícil que no haya si no hay una participación activa del sector privado es muy difícil llegar a buen puerto hemos hecho capacitaciones hemos hecho inducciones y definitivamente de todo lo que ocurra dentro de un hotel dentro de una agencia de viajes dentro de un tour operador dentro de una empresa arrendadora de vehículos pasa por una gestión directa empresarial y privada o sea nada hacemos con tener una vigilancia hasta donde podamos porque los recursos son muy limitados en Punta Arenas de hecho hay una comisión de seguridad turística y hay una comisión de seguridad de cruceros y yo creo que han sido muy buenas acciones las que se han desarrollado pero hace falta más más apoyo del sector estatal y el sector privado no solamente de una municipalidad de Wincop que hace un gran trabajo también pero si no hay una competencia municipal directa en por ejemplo tan sencillo como iluminación de áreas públicas limpieza de lotes baldíos que son a veces guarida de delincuentes hay una serie de acciones que quizás no son de alto costo sino más bien de una acción directa de la autoridad competente yo creo que esto es un trabajo conjunto no debemos para nada desmerecer el trabajo que han hecho las instituciones sin embargo si no hay una competencia directa de las municipalidades como siempre lo he dicho de las cámaras de turismo que deben hacer un trabajo también de agremiar el sector privado hacia una línea de seguridad porque a ver no hacemos mucho con tener protocolos sanitarios con esto la pandemia que prácticamente nos hemos hemos hecho un gran trabajo por lo menos en Costa Rica tenemos cerca de 15 protocolos para para turoperadores para hoteles para para arrendadoras de vehículos para turismo náutico para toda una serie de de condiciones pero pero al final la seguridad nos puede golpear fuerte si las fuentes de empleo son escasas la gente pues trata de alguna manera de buscar ese turista que llega que es efímero todavía no hemos logrado alcanzar los niveles ni siquiera de un 40% que teníamos al principio del 2019 a esta fecha así que yo creo que si no si no logramos que este turista realmente reciba una buena experiencia el destino pues difícilmente va a volver hay una competencia fuerte en todos los destinos estamos compitiendo a veces por los mismos mercados Centroamérica la parte de inclusive el Caribe con paquetes de muy bajo costo y nosotros tenemos que competir contra ellos es decir ver de qué manera hacemos alianzas pero también son competencia querramos o no todos estamos buscando un mercado un pedazo de ese pastel que cada vez es más pequeño porque el turista va a pasar un tiempo para que otra vez retome la confianza viajar y dichosamente para Costa Rica todas las líneas aéreas de bandera estadounidense están volando lo cual es un buen indicio es un buen un buen aliciente para que sigamos en esta línea de proteger al turista se invierten muchas campañas promocionales pero igual si no cuidamos el destino como tal que difícilmente el turista va a venir una vez pero difícilmente va a regresar y posiblemente esas campañas que hablaba Doña Covadonga internacionales que con un hecho lamentable que pueda ocurrir en cualquier momento en un país ningún país está exento a que ocurra una situación que perjudique a un turista y si ese turista dependiendo quién es si es un ahora como se llama los trotter los global trotter que son gente que escribe en muchísimos los países pues al final va a haber un impacto muy negativo así que yo felicito a ustedes por este gran trabajo que están haciendo como provincia Punta Arenas es una provincia que ha que ha hecho muy buen trabajo ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la condición de los turistas ahí me costa visito mucho Punta Arenas cada vez que puedo por la cercanía también del Valle Central yo felicito a todas las autoridades pero hace falta con un mayor impulso hacia lo que es la seguridad la seguridad tiene que ser una bandera no tiene que ser un algo relegado a un último plano en una disposición económica que posiblemente no ocupe mayor auge sino bien tenerlo ahí como un estandarte diario de protección al turista así que muchas gracias y seguimos en la lucha gracias don Víctor por sus comentarios antes de dar la palabra a don Fulvio que iba a ampliarnos el tema de las guías quisiera destacar que doña Erika Madre Chinchilla que que dio sus palabras y se presentó al inicio como directora regional de la fuerza pública en los mensajes de esta plataforma dejó su número telefónico y queda a disposición de todos los presentes asimismo quisiera extender una serie de consultas que nos hacen de parte de Costa Tours con base al tema que amplió la señora Coby Gómez que menciona dónde obtienen fondos para pagar personal que atienda llamadas desviadas del 911 y al personal del centro turístico trabajan con voluntarios dónde está ubicada la oficina qué pericia o capacitación tienen estos agentes que atienden llamadas desde el 911 puede explicar un poco más del modo de operar de esa área el centro de atención como obviamente no había dinero no había recursos a mí lo que se me ocurrió fue que todas las dependencias mandaran comisionadas a personas a esa oficina entonces qué hice hablé con seguridad estatal con 911 y les pedí que nos asignaran comisionadas operadoras de 911 entonces nos mandaron un grupo de seis operadoras para cubrir las 24 horas o sea operadoras pues ya son de casa no puedes poner alguien que no tiene idea que ese ha sido uno de los errores y perdón porque lo señale este último tramo del CAPTA que manejan que pusieron gente no sé ni quiénes son o sea no son operadores vamos de 911 entonces yo lo que hice fue a ver operadoras de 911 nos las mandan comisionadas porque yo no tengo un solo peso para pagar nada se pusieron ahí y a trabajar en lo suyo en lo que son expertas policía turística mándame para cubrir a cuatro elementos que estén en rotación de no me acuerdo si eran 12 horas no sé x no me acuerdo el caso es que el policía turístico ahí para que la llamada y la atención la operadora que reciba le dice a policía turística sabes que atiende tal un policía preventivo de zonas urbanas ¿por qué? porque también los turistas rentan compran departamentos se meten a zonas que no es la Franza turística pues bueno ahí tener un policía comisionado para que hable a su oficina y él o por radio mande el despliegue protección civil ahí comisionado fiscalía una oficinita y pasa una pone una persona un agente ministerial de la fiscalía para ahí levantar las denuncias claro ahí no detenidos y el tema por ejemplo de violación ese se hace el acompañamiento y psicólogo y psicóloga siempre un psicólogo y una psicóloga también de protección civil estatal comisionado ahí todos eran comisionados yo recibía un sueldo pero por parte del municipio directo de la presidencia municipal entonces esa fue la manera voluntarios no porque es muy peligroso hay que ahora sí que zapatero a tu zapato entonces ¿qué haces? reunir a la gente que es experta en lo suyo comisionados y así no tienes ese gran gasto el tema es el lugar o sea poder mantener un lugar que no venga alguien y te lo borre y te lo quite ya lo voy a convertir en oficina ahora de no sé qué no a nosotros al principio nos prestaba el hotel Elcano nos prestó ese faro por mucho tiempo hasta que logramos tener el lugar que esa había sido mi oficina de la asociación de hoteles y esa la tenía yo en la mente que ahí tenía que ser el centro de atención por la infraestructura facilidades etcétera la ubicación y demás ¿no? otro hotel nos prestaba en otra temporada de vacaciones un salón ahí atendíamos y así lo hicimos pero atendido con la gente de esas dependencias el policía protección civil paramédicos etcétera profeco procuraduría del turista para mediar situaciones y demás no poner gente que no sabe no poner voluntarios que por mucha voluntad que puedas tener no tienes la capacitación y sobre todo la experiencia de campo para manejar estas situaciones esa es la forma que se logró y bueno que medio funciona hasta la fecha muchas gracias doña Coby Gómez ahora sí don Fulvio que nos iba a ampliar un poco más el tema de las guías reitero las personas que deseen externar alguna consulta pueden hacerlo por medio de los mensajes de la plataforma o bien levantar la mano también por medio de la plataforma adelante don Fulvio ahora sí gracias bueno reiterarles el saludo y muchas gracias de verdad a la señora Coby por esa gran ponencia y mostrarnos cosas que hicieron que nosotros afortunadamente ya hemos venido trabajando desde hace muchos años como el tema de la policía turística que aquí la fundamos en el 2006 como un como un tema de atención especializada hacia una población que requiere un tratamiento diferenciado tiene condiciones que le generan vulnerabilidad mayores que a las personas que residen en ese sector la simple condición de no conocer el entorno sin embargo quiero referirme al tema de las guías las guías se desarrollan como una como una medida de articular esfuerzos entre los sectores públicos privados porque ya el Estado a través de las de gobierno central o la parte judicial hemos hecho acciones pero siempre las acciones que desarrollamos son insuficientes para la demanda de servicios que hay tenemos policía turística en aeropuertos todos los tenemos en los muelles en diferentes puntos sin embargo aún así hay debilidades en otros entornos donde no hay una capacidad operativa de poder cubrir pero que si vimos nosotros que todos los turistas llegan a algún prestador de servicio alguien nos atiende desde el transporte público desde el que renta el vehículo desde la agencia de viajes que le vende y la aerolínea que lo transporta todos todos tienen relación con el 100% de los turistas entonces vemos una oportunidad importantísima en el sector privado no de endosarle una responsabilidad que digan ah que bonito nos están responsabilizando a nosotros no sino más bien que lo vean como parte de un valor agregado a su oferta turística que el concepto de seguridad sea parte de su política corporativa y que realizando breves ajustes dentro de lo que ya tienen contemplado en la operación porque esta guía si algo procuramos nosotros era sugerirme prácticas que no conllevar un esfuerzo económico adicional al que ya tiene la empresa no podemos ser injustos y decirle instale cámaras contrate más personal cambie el equipo no sabemos que la realidad económica del país y de los empresarios no es la más favorable y nosotros bajo esa conciencia propusimos medidas que fueran realizables con los recursos ya existentes se requiere hacer algunos breves ajustes en la reasignación es un documento muy sencillo contiene prácticas empresariales unas muy generales tiene cinco específicas sobre perspectiva de género dándole una pequeña connotación hacia esta población que ha tenido en los últimos años eventos muy trágicos y que nos han dejado en una condición de daño país también tiene unas medidas de autoprotección ¿por qué? porque si a partir del prestador de servicios empezamos a transmitir información al turista trasladándole responsabilidad que todos estamos preocupados por su seguridad pero que también él es un actor importante dentro de la prevención al compartirle esa información nos va a generar a nosotros conocimiento y ese conocimiento se va a traducir en menos riesgo y eso de riesgo significa para ustedes como empresarios menores inversiones en responder civilmente o hasta penalmente dependiendo la situación y también como país en que hayan menos experiencias traumáticas de parte de los turistas el documento está en PDF si me dan un medio para compartirlo y hacerlo a disposición de ustedes para que lo vayan leyendo y ponemos a disposición y me tomo la atribución porque de ofrecer la posibilidad de generar capacitaciones virtualmente este proceso está dirigido en primera instancia a los tomadores de decisiones no nos sirve a nosotros que un empresario nos envíe a cualquiera simplemente por salir del paso y decir mi empresa decidió la capacitación ocupamos personas que tengan la capacidad y potestad de tomar decisiones ya después de ello bajaremos a su personal de planta y gustosamente ponemos a disposición procesos de socialización de las guías y demás temas relacionados con la seguridad turística pero si es importante dejar claro que para esta primera actividad que se realice de la socialización de la guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas deben ser tomadores de decisiones porque si ocupamos generar conciencia y compromiso de que esto se lleve a su negocio y no simplemente haya la participación de cualquier persona que no tiene injerencia en esa toma de decisiones porque si los recursos son escasos y el tiempo de todos es valiosísimo y el de ustedes con mucho más razón entonces ocupamos que los esfuerzos que podamos hacer sean aprovechados por todos los actores y con esto impactar de verdad ahora que tenemos las condiciones para poder prepararnos para cuando vuelva ese oleaje de turistas a estar como fue en el 2019 tanto el sector público como el sector privado estemos en capacidad de dar la mejor respuesta y reducir a prácticamente ojalá cero cualquier riesgo que pueda enfrentar una persona que nos visite y en este caso particular juntaremos Gracias Don Fulvio efectivamente podemos invitarnos lo que es la guía el documento que es lo que menciona y entre los mismos entidades o partes que hicimos la convocatoria a esta reunión gustosamente podemos referirlo a cada uno de los presentes acá Muchísimas gracias Hay un comentario más por parte de Rosy mensajes de la necesidad de frenar la informalidad y ventas callejeras pues es un tema de salud pública que bueno justamente es un tema que podríamos desarrollar más a detalle en unas próximas reuniones y o sesiones si no hay ninguna consulta adicional o comentario adicional doy unos pocos segundos para ver si hay alguna consulta extra Doña Zinia Vázquez Sí buenos días un gusto saludarlos un gusto saludar a Doña Coby mi amiga que me agrada mucho pues que haya estado como ponente y bien bienvenida de manera virtual este luego felicitar a ustedes la organización me parece genial creo que Punta Arenas requiere pues de esa organización y de ese de esa articulación de esfuerzos verdad para seguir siendo ese sector turístico que siempre se ha caracterizado bueno yo estoy acá en planes y operaciones de seguridad pública y pues también me pongo las órdenes y de verdad no quería dejar de pasar de felicitarlos yo cuando veo que se organizan y que tratan de unir esfuerzos para el tema de seguridad me parece genial les digo aprovechen esa oportunidad que está les ofreció les ofreció el capitán pulvio creo que eso es sumamente importante y que les va a permitir de igual manera tener al personal del sector turístico pues más formado en la atención del turista que tanto necesitamos ahora atraer no solo al extranjero sino también al nacional verdad después de esta crisis tan devastadora este entonces de verdad que aprovechen al máximo esa seguridad y sigan lo siento que sigan organizándose y pues desde acá del departamento de planes y operaciones me pongo las órdenes gracias muchas gracias doña Sinia me parece que no hay comentarios adicionales de manera que de esta forma damos por finalizado lo que es el segundo encuentro de la campaña de seguridad turística el puerto te cuida esperamos volver a contar con la participación de todos y aún de más personas para una próxima reunión que estaremos celebrando el siguiente mes y los siguientes meses Dios mediante agradecer nuevamente a las personas que nos han acompañado empresarios así como don Ramón Rivera presidente ejecutivo de la Junta Promotora de Turismo al señor Ricardo Vargas coordinador de la Comisión Nacional de Seguridad Turística por supuesto a la estimada señora Coby Gómez que dio una charla pues excepcional que nos amplía en gran manera pues la perspectiva de cómo poder desarrollar estrategias que favorezcan a una ciudad tan importante y tan bella como lo es Punta Arenas así mismo bueno la breve participación que tuvo don Infraen Leyva y la comisionada Erika Madriz jefe regional de Punta Arenas de la Fuerza Pública sin más preámbulo reitero nuevamente las gracias no sé si para finalizar quizás doña Coby o Juan Ramón quisieran pronunciarse al respecto yo solo quiero dar las gracias a todos aquí saludo a queridísimos amigos como Gimia mi queridísima Gimia a Víctor a Fulvio saludo por ahí a Silvia Cabezas también que me da mucho gusto Ricardo ni se diga gracias por esta invitación Alejandro Álvaro pero los felicito a todos ustedes por el gran trabajo que están desarrollando y estoy segura que las cosas van a ir bien hay cuestiones que las vivimos todos como leo aquí que el ambulantaje los vendedores ambulantes ese es un problema que nosotros tenemos olvídense grande pero bueno todo es tratar de coordinar de dignificar lo más que se puede etcétera y lo principal es tener voluntad y tener compromiso porque lo que se quiere se puede y estando todos juntos y vinculados como lo están haciendo ustedes seguro que va a ser muy exitoso el resultado y bueno vamos saliendo de la pandemia y seguro que vienen ya tiempos mucho más mejores y muy valorados gracias a todos si estoy a la orden lo que se les ofrezca gracias Alejandro yo quería este primero que todo darle un gran agradecimiento a la señora Gómez por su gran aporte su participación yo creo que nos deja un reto un reto de de digamos de copiar ese centro de atención que ella inventó porque fue su invento allá en Acapulco de coordinación yo creo que por dicha nosotros no tenemos tantas policías que coordinar ni marina ni nada de eso sino solamente la policía turística y la guardia civil así que yo creo que ahí nos dejó un reto para la cámara de turismo obviamente con la ayuda de nosotros de ver cómo implementamos algo parecido ya hace poquito les dimos un edificio nuevo a la cámara de turismo ahí cerca del primer piso de 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 la plaza del pacífico yo creo que ahí podría este funcionar perfectamente pero bueno eso lo vamos a ver pero si yo creo que la señora Gómez nos dejó ahí una tarea que no podemos dejar pasar y nuevamente muchas gracias a todos por este esfuerzo como dijo Víctor Ramírez y don Fulvio la seguridad es un tema de todos y tenemos que entre todos colaborar para que Punta Arenas sea un destino turístico seguro pero como dicen por ahí no solo hay que ser la esposa de César sino también aparentarlo y entonces también tenemos que tener cuidado de que las noticias no nos afecten y tener una un comité de crisis para los casos de de noticias o elementos que puedan perjudicar este la la imagen de Punta Arenas como destino y nuevamente muchas gracias y nos vemos en un mes entrante si Dios quiere en otra de estas reuniones que hasta el momento han sido tan provechosas y Alejandro muchísimas gracias felicitaciones por una conducción de la reunión excelente y que tengan todos muy buen día para servirles don Ramón muchas gracias muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos los presentes y nada más les comento lo siguiente esta reunión esta sesión va a ser subida en el canal de YouTube de la Junta Promotora de Turismo por si gustan repasar algún tema o bien compartirla con otras personas que tengan un excelente día y un excelente resto de la semana muchísimas gracias a todos gracias